Hola, bienvenidos a NewPaddle.es. Hoy vamos a hablar de la marca Wimpaddle, de la Airfororo, AirAttack y la AirCiclone. El modelo Airfororo es una pala muy potente. Está formada por carbono y su núcleo está formado por Evasoft. El formato se ve así prevista, que es de lágrima, mayor potencia todavía. Esta pala está destinada para jugadores intermedio y avanzado. Aún así, aunque parezca una pala que es 100% potencia, tiene un punto dulce muy amplio. También tiene una rugosidad que nos acentúa mayor el golpe a la hora de dar efectos. Ya que tuvimos la suerte de poder probarla en pista, donde mejor nos encontramos con ella es en el ataque. Podemos ajustar bolas muy, muy al máximo de la línea. También podemos acabar puntos con mucha facilidad y la verdad que la potencia en el remate es donde más está. Ahora tengo en mis manos la AirCiclone. Es una pala destinada para jugadores intermedios y avanzados. La pala tiene un formato redondo. Está formada por fibra de vidrio y el núcleo está formado por Evasoft. Es una goma muy absorbente. Podemos ver, si se aprecia a simple vista, que tiene rugosidad. La Wimpa del AirCiclone es una bala de muy buen control. Está destinada para jugadores que buscan el máximo control en cada punto. La bola sale con un poco menos de velocidad, pero donde ganamos es en control. Entonces manejamos mayormente cada golpeo. Es decir, podemos colocar la bola donde nosotros quedamos al tener un punto dulce más amplio y mayor control. La composición o material de esta pala es fibra de carbono. Gracias a la fibra de carbono tenemos mayor durabilidad. Vamos con la joya de Wimpa del Tengo en mis manos la AirAttack. Esta pala está hecha exclusivamente para el jugador World Padel Tour Álvaro Cepero. Evidentemente está destinada a su juego. Él tiene un juego de derecha muy completo. Es muy técnico y la verdad que donde notamos una mejora es que tenía más potencia. Entonces Álvaro Cepero ganó un poco más en potencia en cada golpeo. Podemos ver que el formato de la pala es de lágrima. Su material es carbono 100% y la goma de su núcleo es goma eva. Comparándola con las demás palas podemos decir que es una pala todoterreno. Bueno jugadores, espero que os haya gustado este review de estas palas y ya sabemos, tenemos una pala de control, tenemos una pala de potencia y una pala todoterreno. Si quieres saber más de las palas no olvides entrar en NewPadel.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!